¡Suscríbete al canal! Todos los días las zanahorias dejadas por los conejos se remojen en agua durante unos días. Cuando las hojas crezcan hasta cierto punto, cubre las raíces de las zanahorias con tierra y plántalas en el suelo. Porque las raíces comidas no vuelven a crecer. Cuando las flores crecen, en la parte superior se siembran las semitas. Esto es bueno para la agricultura. Trabajar duro me hace sentir que estoy recibiendo una recompensa inesperada al construir poco a poco. El encargado de la torre pregunta si las batatas secas siguen ahí. Ya lo tengo, yo me encargo. Iba a comprobarlo. ¿No? Ya está bastante seco. ¿Lo pruebo? Este sabroso sabor, la superficie moderadamente seca mantiene la humedad y el azúcar bajo control. Es devastador el sabor. La textura suave, masticable y adictiva es insoportable. Poniatos secos, las batatas asadas se secaron bien a la luz del sol durante 24 horas para tapar el azúcar y la humedad. La textura masticable y el sabor dulce son adictivos. Estoy emocionado, debería hacer más. Voy a comer siempre que me aburra. El encargado de la torre pregunta si te has olvidado de alguien. Ah, perdón, perdón. El encargado de la torre quiere probarlo rápidamente. Por favor, completa la búsqueda rápidamente y envíamela. El gerente de la torre pregunta, ¿qué estás haciendo? Es un poco raro dárselo en el tazón de cebollas verdes cada vez. Tengo una buena idea. El encargado de la torre se enfada porque no lo necesita. Será un segundo, está hecho. Ten. El paquete de regalo de batatas secas está completo. Es bonito, ¿verdad? Antes empaquetaba mucho. ¿Batatas secas? ¿Te dije que era la primera vez que lo comía? Ya que estoy comiendo, pensé que sería agradable, aunque no lo sea. Si se queda en la bolsa, la humedad no volará y se conservará durante mucho tiempo. ¿No lo quieres? El gerente de la torre te da las gracias. ¿Qué? Pensé que te gustaría. La respuesta es normal. De alguna manera, creías que estaba jugando con la comida. Orejas, qué monas. ¿Cómo puedo comerme esto? ¿Muy lindo? La respuesta fue explosiva. He secado 40 batatas asadas, pero creo que desaparecerán hoy mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa, abeja? ¿Qué es esto? Has conseguido un gramo de polen de maíz. La competencia de apicultura nivel 2 se ha incrementado ligeramente. ¿Un gramo de polen de maíz? No me importaba, pero ya ha crecido así. Ya florecieron. ¿No hay miel en el maíz? Por eso las abejas venenosas recogían macetas en vez de miel. Un montón de polen. ¿Debería probarlo? También comen macetas de flores como alimento saludable. No, es amargo y dulce. Me siento como si estuviera comiendo algodón de azúcar. Es realmente delicioso. Gracias, reina abeja venenosa. Gracias, chicos. Son muchas. Debería guardarlo. ¡Seoyun! ¡He vuelto! Teo, bienvenido. ¡Oh, Dios mío! ¡La abeja reina venenosa da miedo! No te preocupes. Todos saben que Deo está del mismo lado. ¿En serio? ¡No, lo odio! ¡Ey, ey, en mi ropa! ¡Soy un caballero de una sola pieza! ¿Hiciste lo que te pedí? Por supuesto. He cumplido todos mis deberes y he regresado. ¿Entonces ha ido bien de llevar la noticia a mi casa? Creo que sí. Hay un contrato justo aquí. ¿Eh? El contrato ya está terminado. Eso significa, mis saludos y 50 millones de won fueron bien, ¿verdad? Buscar el contrato completado. Estoy seguro de que fue bien entregado. El contrato de Tobe es seguro. Tarde o temprano iré a comprobarlo. Ya veo. Es fiable. Mamá y papá y mi hermano menor. Me preocupaba no poder contactarlos porque tenía prisa cuando entré a la torre. Todos deben estar preocupados por mí, ¿verdad? Ni se les ocurriría que yo entrara a la torre a cultivar con conejos. Si digo, soy un granjero de primera, ¿qué expresión pondría a todos? Chedol debe estar ocupado burlándose de él. Es su especialidad ser travieso. Mi papá, plantas es tu hobby. Así que estoy seguro que darás consejos sobre suplementos nutricionales. Así es como heredé mi talento de mi papá. Mi mamá. Seguramente preparará mucho guiso de kimchi, ¿verdad? Extraño a mi familia. Es cierto, todos ustedes son mi familia en estos momentos. Yo también, ¿eh? Por supuesto, tú eres parte de la familia. Mi único y completente empleado, Teo, el comerciante. Ejo, entonces, eche un vistazo a las monedas de la torre y los ítems que yo, quien es parte de la familia, traje. Utilicé 50 monedas de la torre para el contrato y 14.2 monedas de la torre para el chico de los recados. Y aún tengo 208.8 monedas de la torre. ¿208.8 monedas de la torre? Eso es asombroso. Como era de esperarse, sin negocio, como tú dijiste, las personas incrementan el precio por su cuenta, ¿ne? Y también traje esto, ¿ne? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi estos tipos de artículos de la civilización? Como esperaba, son elaborados en la torre, así que tienen sus propias marcas de artículos. Olla de hierro fundido, hecha de hierro fundido resistente. El mango está cubierto con madera para que el usuario pueda utilizarla cómodamente. Restricciones de uso ninguna. Fabricante no revelado. Rango D. Una daga corta. Este es el primer ítem que veo que se parece a un arma desde que entré en la torre. Daga corta desconocida. Restricciones de uso. Nivel 10 y superior. Fuerza 5 y superior. Fabricante no revelado. Rango E. Pero, ¿por qué hay signos de interrogación en la descripción? Oye, comerciante Teo, ¿dónde conseguiste esto? Oiga el rincón del herrero, vendía cosas a bajo precio, así que simplemente fui a elegir lo que pensé que era útil. ¿El rincón del herrero? Bueno, ya que cumplo con las condiciones de uso, ¿debería probarla? El administrador de la torre dice que si utilizas un ítem sin evaluar descuidadamente, podrías meterte en grandes problemas. ¿Eh? ¿Ítem sin evaluar? ¿Qué podría suceder si la uso? El administrador de la torre dice que él evaluará por ti. Nueva misión. Misión. Envía la daga corta sin evaluar al administrador de la torre. Recompensa ninguna. Ante una negativa, incapaz de evaluar. Nueva misión. Envía las batatas asadas secas al administrador de la torre. Recompensa. Evalución de la daga corta. Ante una negativa, serás incapaz de recuperar tu daga corta. ¿Realmente tienes que hacerlo de esta manera? El administrador de la torre niega rotundamente que la razón de ello sea que quiere comer las batatas secas asadas. ¿No crees que tú solo te has delatado? El administrador de la torre se está limpiando la saliva. Lo sabía. Te di un montón antes. Pero bueno, se siente extraño usar un ítem con información desconocida. Aquí tienes. Toma esto. El administrador de la torre está usando sus habilidades de trazador. El administrador de la torre dice que desafortunadamente es un ítem que puede causar daño. La misión ha sido completada. Como recompensa por haber completado la misión, has adquirido daga corta de entrenamiento de Keynes. Daga corta de entrenamiento de Keynes. La daga corta que el guardaespaldas Keynes de la Montaña Roja usaba para entrenar durante su infancia. La hoja está hecha de hierro negro para darle peso, haciéndola bastante pesada para hacer una daga. Durante su elaboración se mezcló una pequeña cantidad de mitril. Como tal, cuando se afila, el filo de la daga se mantiene durante un largo periodo. Límite de uso superior a nivel 10, fuerza 5, fabricante, herrero Raven, enano, martillo negro, rango B. Habilidad, incremento de competencia nivel 1, incremento de competencia nivel 1. Toda la competencia de habilidades que usa esta daga corta aumenta un 5% más rápido. ¿El arma tiene un nombre? Entonces, ¿este es un equipo con nombre? En el exterior, los equipos con nombre tienen un precio básico de 100 millones de won. Son muy raros y preciosos, por eso son llamados equipos con nombre. ¿Esto, consiguió esto un bajo precio? ¿Qué? Teo, este mocoso, pensé que era un comerciante ingenuo. Pero, ¿parece que realmente tiene talento? El churro es muy delicioso, ña. ¿Qué piensan sobre mi habilidad con la daga? Es bastante genial, ¿verdad? Señor Paxi-jun, ¿te gusta esa daga corta, ña? Sí, me gusta, Teo. Estoy impresionado de que hayas traído esto. Es gato vendedor, Teo. Me lo prometiste hace una hora, ña. Ah, cierto, gato vendedor, Teo. Eres asombroso. Lo dejaré pasar esta vez. Ten cuidado, ña. ¿Qué, Teo? Este mocoso, pensé que solamente era un pusilánime ingenuo. Pero, en verdad, tiene manos de oro. No, me refiero, patas de oro. De pronto se ve muy lindo. Señor, soy yo. ¿Qué estás haciendo, ña? Ah, tus patas se ven muy adorables. Gato vendedor, Teo, debería darte un paquete más de churru. Como esperaba, Paxi-jun, al final del día sigues siendo un humano. Todos los humanos se arrodillan ante mí por mis patas, ña. Mis patas delanteras con patas doradas de la suerte, ña. ¿Acaso no es obvio? Apresúrate, ña. No tengo tiempo que perder. Esto es un poco sospechoso. ¿Eh? Gato vendedor, Teo, tu hora se ha terminado. ¿Eh? ¿Tan rápido, ña? Quiero quedarme como el gato vendedor, por un poco más. Por favor, solo un poco más, ña. No, se terminó. Esto no funcionará. Tendré que utilizar mi movimiento especial, ña. Voy a ser el gato vendedor por más tiempo, ña. Se-jun, hay algo que quiero mostrarte, ña. Mira esto. ¿No? ¿Estas zunghi especias? ¿Qué te parece, ña? Obtuve muchas recompensas por tomar fotos. Sal. ¿Estás al lado? La actitud de esta pimienta, las riquezas de las especias. ¿Este es el sabor de las especias que no he probado en varios días? ¿Qué te parece, ña? ¿Acaso no soy merecedor de ser gato vendedor? Con esto, ¿puedo ser el gato vendedor por dos horas? ¿Por qué solo dos horas? Puedo dejarte serlo, incluso por veinticuatro horas. ¡Veinticuatro horas! Sería el gato vendedor, Teo, por veinticuatro horas. ¿Durmieron bien, chicos? Buenos días. Tienen hambre, ¿verdad? Apresúrense y tomen asiento. Hoy les mostraré algunas de mis habilidades. Solo por si acaso, he asado el pescado con sal y pimienta por separado, así que pueden elegir el que más les guste. La mayoría de los conejos blancos encuentran la pimienta muy picante. ¿Te gusta, conejo negro? El gato vendedor, Teo, está durmiendo bastante. Gato vendedor, Teo, despierta. Deberías comer el desayuno. Pescado grillado. Dale pimienta. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué es esta basura? ¿Acaso estás jugando una broma con el pescado divino? ¿Y pensar que no conoces la grandeza del pescado grillado con sal? Como esperaba, el pescado grillado es mejor cuando está grillado de esta forma. Has cosechado dos tomates cherry mágicos maduros al mismo tiempo. Tu experiencia de trabajo ha incrementado. Proficiencia de cosecha nivel 3 ha incrementado. Como efecto de la proficiencia de cosecha nivel 1, la proficiencia de cosecha nivel 2 incrementará un 5% más. Has adquirido 70 de experiencia. La opción de daga corta de entrenamiento de Keynes no solo es utilizada para batallas. Toda la proficiencia de habilidades que utilicen esta daga corta se incrementará un 5% más rápido. Escripciones de uso nivel 10 y mayor. Fuerza 5 y mayor. Creador. Cuervo herrero. Enano de martillo negro. Rango B. Habilidad. Incremento de proficiencia nivel 1. Incremento de proficiencia nivel 1. Toda la proficiencia de habilidades que utilicen esta daga corta se incrementará un 5% más rápido. Como esperaba, un artículo renombrado de rango B es diferente. Debo trabajar duro para incrementar la proficiencia. En verdad, vale la pena trabajar. Gato vendedor Teo, toma esto. Soy un gato vendedor, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, ¿qué hay de mí? Yo soy el jefe y aún estoy trabajando. ¿Qué? ¿Tú eres el jefe? Sí, aún apresúrate, gato vendedor Teo. Está bien, pero ¿ser el jefe es una posición más alta que la del gato vendedor? Es correcto. No, aprendí algo bueno. Tengo que trabajar más duro. Una vez que me convierta en el jefe, monopulizaré por completo a Park Seyung. El bolso está lleno. Me iré ahora. ¿Ya? Ah, gato vendedor Teo, cuando pases por el área de tiendas, compra las cosas que necesitamos. Y también asegúrate de pasar por la herrería y elige lo que quieras del rincón de lotería. No puedo dejar que el brillante talento de Teo se eche a perder. Por supuesto, regresaré luego. Entonces, ¿debería terminar con los tomates cherry de este lado y descansar un poco? Has cosechado dos tomates cherry mágicos maduros al mismo tiempo. Tu experiencia de trabajo ha incrementado. Proficiencia de cosecha a nivel 3 ha incrementado. Como efecto de la proficiencia de cosecha a nivel 1, la proficiencia de cosecha a nivel 2 incrementará un 5% más. Has adquirido 90 de experiencia. ¿Eh? ¿90 de experiencia? ¿Esa no es la cantidad de experiencia que tengo por cosechar 6 tomates cherry? Tomates cherry mágicos. Un tomate cherry cultivado en la torre. Es nutritivo y delicioso. Cuando es consumido, reduce 20 gramos de grasa corporal. Incrementa el maná por 0.2 por 10 minutos. Y también vigoriza el cuerpo. En una hora pueden consumirse hasta 10 tomates cherry con sus respectivos defectos. Cultivador, granjero de la torre, Park Seyung. Duración 60 días, rango D. ¿Un cultivo de rango D? La reducción de grasa corporal, el incremento de maná e incluso la duración. Todas fueron duplicadas. Y mejor aún, es mucho más sabroso. No me digas. ¿Todos estos son cultivos de rango D? ¿Acaso todas las plantas que toqué crecieron como rango D? ¿Ya que ahora soy un granjero de la torre de rango D? Si Teo se hubiera ido un poco más tarde, podríamos haber vendido los tomates cherry de rango D. ¡Qué pena! Bueno, no se iba a arrepentirse ahora, ya que dice que son mucho más deliciosos. ¿Deberíamos comerlos todos juntos y tomar una siesta? De alguna manera, me siento decepcionado. Estatua de hielo del dragón negro, hecha por Kaiser Fritani. Modelo Aelin Fritani. Material, fragmento de hielo del reino del pingüino azul. Este almacén está modelado con un hechizo mágico de preservación permanente. Voy a guardar esto en vez de comerlo. Entonces, ¿debería revisar qué es lo que está haciendo Suyun con la bola de cristal? Se está relajando y tomando una siesta, despreocupado por las terribles cosas que lo rodean. ¿Debería este gran dragón negro Aelin vigilar el área? Esto... ¡Despierta! 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 ¿Qué? ¿Qué sucede, gerente de la torre? ¿Qué sucede? El gerente de la torre dice que este no es tiempo de estar durmiendo. ¿Un monstruo? Vete. ¡Espera! ¿Qué acaba de caerse? ¿Un perro? Espera, esto es... Oso carmesí, bebé gigante. ¿Ah? ¿Un oso bebé gigante, carmesí? No me digas, ¿es el bebé de algún monstruo que vi durante la última luna azul? Para una apariencia tan aterradora, sus bebés son extremadamente pequeños y adorables. El gerente de la torre está preguntando por qué atrapaste al oso bebé gigante carmesí que cayó. ¿Cómo podría dejarlo caer? Es peligroso. El gerente te dice que envías al oso bebé gigante carmesí fuera de la cueva. El gerente dice que su madre está cerca y lo está buscando. Incluso si lo saco de aquí... Es demasiado pequeño, ¿estará bien sacarlo de aquí así nomás? Será mejor esperar a que venga su madre a buscarlo. El oso bebé gigante carmesí es un monstruo glotón, se comerá toda la comida en la cueva. ¿Qué? Pero es tan pequeño, ¿no estás exagerando? Está bien, está bien, no es un enemigo. Actuaron de esa forma porque de pronto fuiste corriendo hacia ellos, no llores. ¿Acaso es porque oliste una agradable esencia de esa joven señorita? Es tan adorable. Abeja reina, ¿puedo pedirte un favor? Sí. Prueba esto, se llama miel. Sabía que te gustaría, ya que esto es lo que debes haber olido. A los osos les gusta la miel. Qué lindo, ya comiste todo. ¿Estaba rico? ¿Quieres más? Una misión ha aparecido. Envía al oso bebé gigante carmesí fuera de la cueva. Recompensa una nueva habilidad de trabajo. Si lo rechazas, morirás de hambre. El gerente de la torre está enojado con el oso bebé gigante carmesí. ¿Qué estás haciendo, gerente? Es solo un bebé. ¿Cuánto come este bebé para hacerte reaccionar de esa forma? El gerente de la torre dice que solo está espantando a los monstruos que puedan ser una amenaza para su granjero de la torre. En verdad, estás exagerando. Yo no habría caído en esta cueva si no me hubiera sorprendido. El gerente de la torre dice que fue un error sin maldad. El gerente de la torre te está ordenando que hagas lo que te dice de inmediato. Un error. Me dijeron que entrar a esta torre también fue un error. El gerente de la torre te está ordenando que hagas lo que te dice de inmediato. El gerente de la torre dice que hagas lo que quieras. ¿Qué tanto come esta pequeña criatura para que el gerente esté tan celoso? Está bien, está bien. Lo enviaré afuera. Pequeño bebé, ponte de pie. La cosa fea ya no está. ¿Se quedó dormido? ¡Qué adorable! Te dejaré dormir en la cueva por hoy. Y mañana te llevaré afuera. ¿Por qué hay tanto ruido? El bebé... ¿A dónde fue? Chicos, ¿qué está sucediendo? ¿El almacén? Al menos un tercio de las patatas dulces y las zanahorias desaparecieron. No tocó para nada los tomates cherry. ¿Qué? ¿Creció tanto solo en un día? Ayer era casi del mismo tamaño que los conejos. Cierto, olvidé que estoy dentro de la torre. Es un lugar donde comer puede causar un crecimiento rápido. No es nada raro. El oso gigante carmesí es un gran devorador. Se comerá toda la comida de la cueva. Debe haberle hecho caso al gerente de la torre. El gerente de la torre dice que el oso bebé gigante carmesí es un gran glotón que puede comer fácilmente 100 kilogramos de comida al día. ¿Gerente de la torre? Lo siento, gerente de la torre. El gerente de la torre dice que no importa, ya que te has disculpado. Pensé que solamente estaba celoso de que alimentara al oso bebé. No me puse a pensar mucho en ello. El gerente de la torre dice que ahora lo importante es enviar fuera al oso bebé gigante carmesí. Sí, pero dice que es importante hacerlo ahora mismo. ¿Y cómo voy a hacer? Muy bien, estás bien atado. ¿Están listos? Uno, uno, dos, ¡tiren! Bien, lo están haciendo bien. Uno, dos, uno, dos. Deberías volver con tu mamá. Que te vaya bien. Bien. Como recompensa por completar la misión, has adquirido la habilidad de trabajo recolección de semillas nivel 1. Recolección de semillas nivel 1 incrementa las chances de obtener mejores semillas cuando cosechas los frutos. ¿El oso bebé se fue bien a casa? Bien. Chicos, hicieron un gran trabajo. ¿Qué tal si comemos unos tomates cherries? Unos días después. Mierda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está aquí la madre del oso gigante? No me digas. ¿Está aquí para comerme? Secuestraste a mi bebé por un día. No puedo perdonarte. Ahora voy a morir. Mamá, papá, sedol. Solo he comido tomates, así que no estoy delicioso. El gerente de la torre dice que la mamá oso no tiene intención de amenazar. ¿Puedes entender al oso carmesí gigante? El gerente de la torre lo dice. Oso gigante carmesí quiere alimentar a su bebé con miel. ¿Miel? ¿Quieres alimentarlo? ¿Quieres alimentarlo con miel? El oso gigante carmesí dice que protegerá la zona a cambio de miel. ¡Qué bueno! Te daré miel. El encargado de la torre te pide que te pongas en las manos del oso gigante carmesí. Mis cultivos han crecido bien en la cueva. Por fin, me salí de la cueva. Fuera de la cueva veré el verdadero mundo de la torre. Vaya. Guau, ¿esto es realmente dentro de la torre? ¿Qué es esa luz? El gerente de la torre dice que es un punto de paso. ¿Qué? ¿Punto de paso? Punto de paso. El único dispositivo que permite a los cazadores de fuera de la torre viajar entre pisos. Si tan solo pudiera usarlo, puedo ir al primer piso y salir de la torre. Pero, ¿cómo puedo ir a ese lugar? Tengo que atravesar ese páramo. Gracias. No creo que pueda caminar. Disculpe, oso gigante carmesí. ¿Puedes llevarme a esa luz? El gerente de la torre dice que el oso gigante carmesí lo rechazó. ¿Por qué? No es su territorio, así que para ir a ese punto de paso, se dice que hay que matar a unos 3.000 monstruos para ir allí. ¿Monstruos? Hay un monstruo que va hasta allí. Su dominio va desde el interior del bosque hasta por aquí. La mayoría de los monstruos dicen que este lugar que lleva al páramo no viene a menudo. Si sales de esta zona, puede que resulte difícil protegerte. Ya veo. Conejo negro, me trajiste mi mochila. Gracias. No, eso es. Comamos miel. ¿Quieres un poco? Dice que está bien, así que dale más. No hay nada que comer aquí, por lo que se dice que el bebé no ha comido. Pero durante el día que estuvo aquí, el bebé creció muchísimo. ¿Ha crecido mucho? No ha comido mucho, hasta el punto de que el almacén está agotado. Especialmente cree que la miel que huele dulce ayudó. La abeja reina venenosa, tu miel ayudó. Te dio vergüenza. Si no hay nada para comer aquí, ¿has pasado hambre? Escuché del gerente de la torre que el oso gigante carmesí come mucho. Pasó hambre durante tres días para encontrar esta cueva. ¿Tres días? ¿Tres días? Los bebés son importantes, pero las madres no pueden hacer eso. No pueden hacerlo. Un momento, aquí viene el cazador, el conejo negro. Te enseñaré lo bueno que es Seoyun cocinando. Ya está listo. Estofado de pescado, tomate y zanahoria. Nutrición de pescado y tomate guisado. Me faltan un poco de ingredientes, pero garantizo el sabor. La madre necesita comer bien para criar bien al bebé, ¿verdad? Dice, oso gigante carmesí. Gracias, Parise Jun. Espera, no puedo respirar. Hace unos días, después de que el bebé oso gigante dejó la cueva, seguí mirando porque pensé que el bebé traería a su madre y atacaría al humano. No sé por qué el oso gigante carmesí parece querer tener una relación amistosa con el humano. Por eso dije que daría un paso adelante y entregaría el mensaje. El encargado de la torre dice que entregará el mensaje al humano. No esperaba este tipo de reunión. Si sale de la cueva y aumenta el campo, tendría más para comer. Si el oso gigante carmesí es el guardaespaldas, tendría menos de qué preocuparme y es menos trabajo. ¿Cómo era de esperar? Soy un genio dragón negro. Aileen Fritani. Sede de la oficina de inspección de comerciantes. Bueno. Teo Grenier Village. Clasificación Wanderer. Recién llegados activos en el comercio con los seres humanos de bajo rango. Se desconoce la ruta de distribución del producto. Se confirma el acceso a la planta superior. Se desconoce el motivo. Me estoy quedando sin información. Y la situación con Scaran, basado en su personalidad, su habilidad como comerciante, no se ve tan bien. Entonces, ¿cómo conseguiste tantas ventas? Señorita. Hay un ladrón en el almacén de la rejilla Escudero, piso 55. Recientemente he sido informado de que una pequeña cantidad de bienes robados se han derramado en el mercado negro. El director me dijo que entregaba la lista de los bienes robados, así que lo estoy reportando. Wow. ¿Rejilla? Es un terrateniente gruñón, ¿no? ¿Por qué debe nuestro cuartel general de inspección tomar la iniciativa en este tipo de búsqueda de hurtos? El director general tiene que hacerlo moderadamente. Me presento a usted, señor Guerras. El gato llamado Teo acaba de llegar al piso 75 por un pasillo. Tenemos el informe del inspector de control de pasillos. ¿Qué? Vamos, revisaré la lista después de hacer esto. Sí, adelante. Teo, el comerciante errante. Me aseguraré de saber quién eres. Lo juro por el honor de la inspección de comerciantes errantes, Serat. Y bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí. Nos tocaría el capítulo 26. Y eso es todo por ahora. ¡Suscríbete al canal!